¿Te llegan a ver las puertas? Digo, ¿cómo hago yo para allá? Y justo vi un jacobo y un jacobo y un ratito. Se dio cuenta. Porque yo no podía interrumpir y ya estaba como un macho más. Bueno. Vamos a ver cómo hacemos. ¿Cómo hacemos qué? La cuestión del sexto día y el séptimo día. No, 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 eso seguimos mañana. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Esa pelea mañana. Seguir peleando mañana. Hoy hacemos peleación de jacobo. Bueno, ya, ya. No estás que para gastar, pero... Bueno, yo te doy esto, te doy la soja. ¿No? Te entiendes fácil. Por eso me gusta rayar. Hay un versículo, pero allá está sriá. Sriá, creo. Tazriá. 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 Dice, Betame, Tamé Ikra. Que el impuro se va a llamar impuro. No tengo el pasuca entero acá. Tengo el pasuca entero, lo leemos para ver justo. Y... Estudiaron. Hay una que dice, Betame, Tamé Ikra. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que se va a llamar, Tamé, al impuro? Se lo va a llamar impuro. Sarij le odía… Saro… Rehabim. Hay que informarle a la gente el sufrimiento que tiene esta persona, el que tuvo negaím, el que tuvo… zarpullido, lepra… o estas cosas, y esta gente que va a escuchar el sufrimiento que tiene este hombre va a pedir piedad por él y así se va a curar así dice la Gemara en Shabbat dice Raúl Chimchón Píngkúz ¿sabes el libro acá? el libro así se llama el libro y es sobre el periódico Shabbat dice Dice de acá, de este versículo y de la explicación de la Gemara nosotros tenemos que prestar atención a un tema que es muy elevado y muy importante y que es una cosa que es una obligación para cada uno de nosotros hacer tefilá por nuestro compañero que está en sufrimiento cuando una persona le pasa algo hacer una tefilá chiquita decirle a una persona que está un poco enferma se le puede decir refájale más componiendo intención que acá yo lo cure o como dice el israelí ¿cómo dice el israelí? que esté sano seguro hay gente que dice más hay gente para discutir no, para discutir para discutir y terminarla ¿qué dicen? y se va como diciendo para no insultarlo le dice que esté sano y se va y yo no discute más no, que esté seguro que salga del corazón dice 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 esta es una cosa que se encuentra en la naturaleza en cada persona que es persona en una persona que es una persona encontramos esta cualidad que cuando una persona en sufrimiento va a preocuparse por esa persona o va a ayudarla o por lo menos decir algo que ayer lo cuide que ayer lo salve una cosa algo así dice una persona que sea algún que sea una persona eso persona en inglés se llama mench mench si no sé en inglés cuando esta persona ve a a su a otra persona a su compañero o no compañero lo ve sufriendo y está en sus manos poder ayudarlo y a jush le zarato bemashi ojal él corre en su ayuda lo más que puede y no existe prácticamente una persona en el mundo que cuando vea a su compañero que cae en la calle y está sangrando que no vaya corriendo a ayudarlo a tratar de curarle la herida y llamar a un médico para que lo ayude no existe una persona normal que no haga eso no existe también cuando vemos una persona que está sufriendo ¿por qué? porque le falta el sustento o no tiene como como darle de comer a la familia si nosotros si nosotros tuviéramos la posibilidad si tuviéramos la suficiente cantidad de dinero para ayudarlo le daremos un regalo para sacarlo del aprieto o pediríamos un regalo pediríamos para nuestro compañero que le falta ahora también cuando vemos una persona que le falta inteligencia o que le falta que se está desviando un poco del camino seguro que una persona que está en condiciones de ayudarlo va a hacerlo y tenemos que decir que para cada uno de nosotros nosotros tenemos una persona tenemos tenemos el el que tiene poder para darle a los demás tenemos algo querido un querido que puede ayudar Abraham un padre piadoso que tiene toda la salvación en las manos ya sabemos de quien estamos hablando ¿no es cierto? y nosotros tenemos la posibilidad en nuestras manos de llamarlo para que ayude a nuestro compañero que le ayude en todo lo que hace falta nosotros somos una persona que está en necesidad cualquier tipo de necesidad dijimos que puede ser parnasá puede ser sabiduría puede ser muchas cosas nosotros podemos pedirle a Hashem que lo ayude que lo ayude a esta persona puede ser que esta persona por la depresión que tiene o por la desesperación que tiene no no pida y se olvida de pedir ¿por qué? porque está confundido está en otra cosa está en otra cosa entonces nosotros podemos tenemos cada uno antes dijo una persona que conoce un millonario que reparte plata que vamos a pedirle para el que necesita nosotros tenemos a quien puede dar todo tipo de bendiciones y que podemos pedir para nuestro compañero que le hace falta y que maravillosas y simples son las palabras de Hashem en Masege Berahot que dice toda persona que tiene la posibilidad de pedir piedad por su compañero que está sufriendo ¿no es cierto? y no pide se llama pecador y acá va a traer algo asombroso dice así dice Hashem eno o seken si él no si él no pide ahora ¿qué es lo que pasa? y dice acá el rab haré mimán afshach dice vamos a ver vamos a ver dos posibilidades dice vamos a ver por un lado o sheyishkan pisron bemuna beyesodot y niyan akribal akosborqu be 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 shherutatefila puede ser que esta persona ¿por qué no? no pide ¿por qué no pide piedad para el compañero que necesita? puede ser que él no crea lo suficiente puede ser que él no piense que Akashorju tiene la posibilidad de ayudarlo le falta emuna una parte puede decir que pida él bueno ahora va a decir algo una parte es acá trae dos partes una puede ser que le falte emuna si a esta persona le falta emuna y él no cree que Akashorju lo puede ayudar esto es un cuento esto es un cuento esto es un cuento de los religiosos que hace el tefilá él él hace el tefilá pero hace el tefilá como maquinita entonces si él ahora piensa le falta emuna y le falta acercarse a Akashorju entonces él no entiende que con el tefilá él puede pedir entonces 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 estos son es una cosa muy fuerte de la base de la Torah pero en Akashorju Akashorju puede ayudarnos en todo entonces él por ese lado no cree y por eso no pide para el compañero ¿está bien? o entonces entonces está la otra posibilidad si él no tiene emuna entonces ya lo llamamos pecador porque esta persona no tiene fe en Akashorju entonces por eso no pide tefilá no hace tefilá por el enfermo la otra posibilidad es que él sea una persona fría cruel entonces él sabe que puede ayudar sabe que está en sus manos ayudar y cierra los ojos ven o ser da vuelta la cara da vuelta la cara y no ayuda o mi mano ya jote y cierra y de todas formas se llama jote o de una forma o de la otra se llama pecador o porque no se tefilá pensando que la tefilá de él no sirve para nada entonces porque le falta en una puede ser que sea falta de información también no solamente pecador pero si es una persona que hace tefilá y piensa que la tefilá de él no lo ayuda entonces evidentemente tiene un problema porque para qué hace tefilá y la otra posibilidad es que es una persona cruel que él sabe que puede ayudar pero dice ¿por qué lo va a ayudar a él? no interesa entonces trae otro tema rapinkus ¿qué pasa con una persona que mató beshogeg mató por accidente como pasaba pasaba en la antigüedad en la antigüedad la Gemara trae que una persona estaba dando echazos a un árbol y salió el filo del hacha ¿cómo se llama? no me acuerdo salió el filo salió volando y mató a una persona él se quedó con el mango en la mano cuando hizo así para darle al árbol el hacha salió volando y mató a una persona esto se llama que lo hizo a propósito ¿no? lo hizo sin intención entonces ¿qué está escrito? esta persona va a ir a una ciudad de refugio hasta que muera el Coingadol va a estar ahí en una ciudad hasta que el Coingadol muere porque va a estar en una ciudad ahí protegida que él va a estar ¿qué pasa? por más que fue un accidente los parientes muertos lo van a querer reventar los parientes muertos son los parientes va a venir un hijo del que murió va a decir ah vos lo mataste a mi papá y yo también te mato por accidente pero no no por accidente pero entonces la Torah tiene un din que la persona esta la persona esta hay un Goel Adán Goel Adán es el que quiere vengar la muerte del fallecido pero él falleció por accidente entonces este hombre mientras se encuentra dentro de esta ciudad este asesino no asesino este que mató por accidente mientras se encuentre dentro de la ciudad está el otro el vengador no lo puede tocar así dice la Torah y ahí en esa ciudad no entran asesinos que matan porque quieren matar entra solamente gente que le pasó el accidente entonces el vengador de la familia no puede entrar a esa ciudad a matarlo si esta persona sale ahora el otro lo puede matar pero acá es ojo por diente por diente no no la Torah lo defiende y si él se refugia en esa ciudad hasta la muerte con el Goel Adán cuando muere el Goel Adán el ya puede salir y el vengador ya no lo puede matar se supone que ya se le pasó el calorcito que tiene adentro pero que pasa acá dijeron Jajamín que acá dijimos este hombre va a tener que estar en la ciudad hasta que muere el Goel Adol los parientes si quien va a hacer que se muere el Goel Adol que está preso no puede salir si mira mira lo que dice acá dice la Gemara que imoteen que la coanima que dolin ayú mas picot le gole ir amiclat mas son un becadim venía la madre del Goel Adol y le traía a estas personas que están atrapadas están atrapadas en la ciudad hasta que muera el Goel Adol la madre del Goel Adol le traía comida regalos ropa le traía cosas para que se le pase y no se le ocurra hacer tefilá para que muera el hijo con los regalitos estos los compraba un poco lo hacía olvidar un poco pero acá trae algo maravilloso ahora Ramfinkus no había escuchado nunca dice esto para que al revés para que no mueran no solamente que no hagan tefilá para que mueran sino para que hagan tefilá para que no mueran dice acá la Gemara que el Goel Adol no es que el problema no está en que esta persona que mató por accidente va a ser tefilá para que él se muera y ahora la madre le trae un regalo para que no haga tefilá no solamente eso para que no se muera porque la Torah la Gemara dice que si este hombre mató por accidente si hay cosas que pasó algo pasó si a esta persona pobre le pasó esto es por algún motivo que tuvo este accidente la persona que tuvo este accidente que mató a otro si en la mano de él estuvo el que se murió porque algo le pasó se tenía que morir y el otro porque acá le puso este accidente para que él mate entonces dice acá la Gemara que el Coen Gadol que es el que hace caparaz por todo el pueblo el que pide perdón por todo el pueblo él tenía que haber hecho tefilá para que esta gente haga tefilá él tenía que haber pedido rajamín por el pueblo y no pidió suficiente por eso hay que hacer tefilá para que este Coen Gadol no muera ¿por qué? porque el Coen Gadol se lo puede llevar porque no está cumpliendo su función como corresponde por eso pasaban esas cosas esas cosas pasaban porque el Coen Gadol no era lo suficientemente no cumplía su función como corresponde dice el Lebush el Lebush es el nombre de un haham que dice Sobre este pasuk que está en el Sefer Bamidbar que la persona esta que tuvo el accidente va a tener que sentarse en la ciudad hasta que muera el Coen Gadol dice Él explica un poco más y así explica Él tenía que haber hecho tefilá para que no ocurra este tipo de accidentes en vida de él para que ahora no tenga que esperar este hombre salir libre cuando él muera entonces él tenía que haber hecho tefilá para que cosas como estas no pasen no pasen Belahem va la Zeta Jalazo por no haber hecho tefilá para que esto no pase ahora este problema pasó por eso por eso la Torah le exige a este hombre que sufrió el accidente a que se sienten en la ciudad hasta que muera el Coen Gadol Beistaer Shelo Yohalashu la Shevet le vetó este hombre ahora está sufriendo porque no puede volver a su casa tiene que estar ahí solo en la ciudad esa en la ciudad en realidad no estaba solo le estaba a cuenta que toda la Yeshiva tenía que viajar con él el Rao de él tenía que viajar con él pero él no puede volver a su casa a descansar en su casa todo tiempo que el Coen Gadol esté vivo por eso le está haciendo tefilá para que el Coen Gadol se muera y él pueda volver a su casa y la tefilá de él era recibida y el Coen Gadol ahora recibe su castigo ojo por ojo no sé cualidad por cualidad no se va a entender por cuanto que él no hizo tefilá como corresponde y la hora va a morir antes de tiempo al día de tefilá y él se por él no haber hecho tefilá él ahora muere por la tefilá del otro y van a poner otro Coen Gadol ahora en su lugar cuando él muera que él haga tefilá como corresponde por el pueblo y que no haya otra vez problemas accidentes en el pueblo de Israel dice acá se entiende no solamente que hay una sospecha de que la persona que está atrapada ahí haga tefilá para que muera el Coen Gadol sino que la Torah quiere esto la Torah misma quiere esto que sucede así que de Shistaleca Coen Gadol Benmaná Taktav Ajar Amar Gish Besar Ador dice acá que la Torah quiere cuando pasa algo así que que el Coen muera para qué para que pongan otro en su lugar que tenga un poco de sentimiento por la gente porque todo esto pasó porque el Coen no hizo tefilá porque él no sintió la necesidad de hacer tefilá para que no pasen cosas como estas es la misión de él si él sabe que cada persona que tenga un accidente va a ir a una ciudad va a estar encerrada se le mataron la Torah que muera si él me hubiera dicho sácalo traigan otro Coen Gadol se le mataron la ley la Torah dice que esta persona el asesino no asesino no la Torah dice que la persona que mató accidentalmente va a estar en esa ciudad hasta que muera el Coen Gadol ahora dice así el Coen Gadol ¿qué es Coen Gadol? ¿es Coen Gadol para toda la vida? ¿hasta que muera? ¿no hay forma de sacarlo? ¿no? ¿hasta que muera es todo el tiempo Coen Gadol? ¿es el Coen Gadol? entonces pero entonces él tiene que saber que él tiene que evitar que haya este tipo de accidentes y para eso tiene que sentir amor por el pueblo es una una de las una de las de las funciones del Coen Gadol muy bien entonces esto parece suena un poco terrible pero dice vamos a bajar hasta hasta la profundidad de todo esto dice de Rapinkos son conocidas las palabras del Balea Vodá sobre las palabras de Rambam Rambam con M ¿quiénes son los Coen Gadol? eran parte de la tribu de Levi ¿sabes? 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 el Talmín Jajam la Torah la Gemara está diciendo que lo es un Talmín Jajam a pedirle que haga tefilá seú que moh coen gadol bismanú el Talmín Jajam hoy en día es considerado como el coen gadol de aquella época Muntalipalel Al-Benedoro que él podía hacer tefilá por la gente y tenía su tefilá llevaba un poco más que la de otra gente Benquén que moh seú ejad a Tavkidim a Mutalim al-Aquanim dice por esto esto era una de las funciones hace tefilá por la gente una de las funciones que tenían los Coen los Coenim los sacerdotes ¿quién u meyuhad u veyoter Tavkid u Mutal al Tocetor a Torah dice esta es ahora algo muy especial para la gente que estudia Torah y la aprende y toda esta gente que estudia Torah y aprende Torah tiene un poder especial que su tefilá puede llegar para salvar a las personas enfermas o a las que necesitan o a las que se encuentran en algún sufrimiento o en alguna falta y si ahora yo no cumplo con la misión que tengo la Torah va a hacer algo para que los acontecimientos lleven a que pongan otro en lugar de esta persona un Talmijajam él puede hacer tefilá para que la gente se cure para ayudar a la gente y si ahora no lo hace es una función de él él está en lugar del cuengador ahora uno de los tantos que está todos los Talmijajam y si ahora él mira por otro lado y no hace tefilá entonces a Coyocu va a querer poner otro en su lugar a Yem Yem nos guarda de esto dice a veces hay un cartelito en el Betagneset pedirte tefilá por hacerte tefilá por alguna persona y que pasa también en los diarios hay a veces avisos que dicen que tal persona necesita Bajmesham necesita piedad del cielo y nosotros lo vemos y lo vemos no importa esta persona pagó para poner el aviso ahí para que la gente lo vea no para vender nada sino para ayudar al familiar que está enfermo y que la gente pida por él ve en ish sam alev nadie nadie presta atención yo veo un cartel de el Betagneset y no lo miro porque por lo que dijimos antes oh porque lo miro y no me interesa o no tengo tiempo y no no lo paso de largo oh porque pienso que puedo hacer yo para ayudarlo yo pienso que puedo hacer yo yo veo un cartel que dice pedirle fallo y le va por fulanito y puedo decir a Yem llegué refuerzo de más para fulanito y tal y quien me dice que eso no lo cura yo como sé cuál va a ser el granito de arena o la no el granito de arena la gota de agua que va a desbordar el vaso cada uno pone un poquito hasta que y le va a curarlo entonces o que llegue este tefilá rabín a veces hacen tefilá por una persona una persona se encuentra mal lo aleno no sabemos quién o una rabia importante o un padre de familia que tiene mucho chico chiquito lo aleno y hacen tefilá para que esta persona se cure y ¿qué es esa tefilá? son unos minutos después de tefilá que se queda un poco de teilín y la gente sale disparada antes de que termine tefilá ¿para qué? para que nadie lo vea que él se escapa porque cuando ya terminó el tefilá ahora todos empiezan a leer teilín y queda feo que me vaya ahora entonces me voy antes me voy un poco antes ¿por qué? porque por las dos cosas o porque quién soy yo para hacerlo o porque no tengo tiempo o porque no me interesa entonces en lanu penai yo no tengo tiempo y me escapo miodea kamanefashot idbaú meyaden dice acá rab ¿quién sabe cuántas almas se están ahogando en nuestras manos? cuando nosotros escapamos de una cosa así y estas son cosas que uno tiene que acostumbrarse una persona pasa por por la calle anda caminando por la calle y ve una persona que está en una silla de ruedas o otra cosa que esté una persona en sufrimiento podemos decir una tefilah chiquitita como dijimos que esté sano y quién sabe si eso no lo va a curar que dijeron en Shabbat que dijeron en la Gemara en Shabbat masjma masjma yedabar yedabar se haya erguel pasyut es el ayudí yedipan dice ahí que esto era una cosa común en la gente antes en la antigüedad así dice la Gemara perdón acá dijo Hazal que trajo una Gemara en Shabbat en Samajzain y diciendo que esto era algo común entre la gente en la antigüedad y acá lo va a decir Beataña así dice la Gemara estudiamos Ilan Yeyamir Perotab Sokro dice Sabauto Sobeauto dice un árbol que tiene está dando mal los frutos los frutos no le está dando como corresponde se pinta se pinta el tronco del árbol dice Ela Sorco Besicra Mai Refua Kavit lo pintan con pintura eso le trae eso lo va a curar el árbol va a hacer que el árbol le dé frutos como corresponde te acordás la Gemara esa con cal con cal o algo con cal era para que no suban las hormigas bueno para quemar los bichos para quemar los bichos bueno pero acá estoy diciendo que lo pintan un poco que grande que grande eso estudió bien la Gemara para eso dice que lo pintan para qué porque cuando pase la gente y lo vea va a pedir piedad por el árbol para que el árbol dé frutos buenos como corresponda Belandú Sot Mikán y esto lo estudiamos de de lo que dijimos al principio trajimos el pasú que dijimos que la persona está impura hay que anunciarlo hay que mostrarlo para qué para que la gente pida te fila por él entonces entonces Midín Mikán Sot Mikán Granús Sot Mikán Midín Metzorá Yesarí Leodía esto es lo que dijimos recién Besarola Rabím Kedé Yibak Yub Alam Raham para que todos quieran te fila por él de acá aprendemos del leproso aprendemos para el árbol entonces va a decir acá Beimal Ilán Ayá Minak Pashut dice miren lo que era la gente en la antigüedad sobre un árbol que estaba en árbol está en sufrimiento el árbol no en esta época ya no corres en esta época somos unos animales no, no con ese árbol hoy en día digamos hoy en día para uno mismo o para otro no, no por el árbol hoy en día no, no corres ya eso bueno pero acá lo que quiere enseñarnos es que si una persona pedía una persona pedía piedad por un árbol dice más y más claro por un ser humano por una persona que está que necesita piedad seguro que cuando vea un yudí con sufrimiento va a pedir mucho más dice ole mayal que y acá trae algo para ponernos de punta esos son los últimos tres reglones pero dice ole mayal por ejemplo nosotros vamos por la calle y vemos yudim seirim yoshue kerenot vemos chicos que están en la pavada haciendo tonterías en vez de estudiar se reúnen en la calle para molestar al que pasa para tirarle piedrita a los coches para tirarle agua para decir están no tienen nada que hacer dice vemos chicos que no tienen nada que hacer que van a los cines para tirarle una pepsi como yo vi en el de ayer una pepsi está todo pegajoso queda después está bien lindo muy bien no tienen nada que hacer dice hoy hoy dice hoy va a volver dice kama shejolim en que enfermo que enferma que está esta gente una persona que está sin nada que hacer con pajaritos en la cabeza que el tiempo lo tira en cualquier cosa y más cuando son jóvenes que cuando más pueden aprender que cuando más pueden aprovechar el tiempo y que están haciendo nada están haciendo nada y después de eso se van a arrepentir toda la vida de eso dice que enfermos que están kama por lo tanto dice que nos cuesta hacer una tefilá chiquita que vuelvan y que se curen besarich leitraguelbase licrotamid el ayer dice y para eso tenemos que estar acostumbrados siempre a llamar a ese amigo que tenemos que todo lo puede hacer llamar a ayer siempre a karoblanu que está cerca a nuestro dispoch siach tefilá y volcar en ayer toda nuestra tefilá todas nuestras oraciones para que para salvar a todos los yudín que lamentablemente no siguen el camino que deberían seguir y eso también es una enfermedad y eso también nos tiene que doler y besate ayer que todos volvamos en el de yubá pronto te caro primero que cierra un no siguen no siguen Gracias.